En un juego emocionante, donde se definió en los últimos minutos, los halcones Jalapa cayeron ante Huracanes de Tampico por marcador de 86-82. Para Pepo Martínez, coach de Jalapa, faltó el aporte de sus extranjeros en este partido. Bueno, yo jugó hoy más que un importado, los otros dos no hicieron nada. Eso fue lo que nos faltó. Ese grupo aportan los tres importados. Si tú vienes ayer Veracruz, el Poingal no aportó. Hoy tengo un tipo ahí que no juega. Otro que no jugó hoy, Adrián fue el único que aportó. Si los tres importados aportan, no creo que haya problema, pero es un equipo incómodo. Los Huracanes de Tampico se fueron perfectos en esta gira al vencer a los dos equipos veracruzanos. Además, el coach Ángel González advirtió que habrá cambios en las plantillas emplomadas. Y con Jalapa, ok, conozco a los jugadores, iba a decir a mis jugadores, conozco a los jugadores, pero conozco más a Pepo. Ese se me indigesta a mí y de veras con a Bolaredo y para mí es un triunfo que me sabe, ya viendo la parte de entrenador a entrenador, bueno, ganarle a Pepo para mí es algo bueno, a pesar de todo lo que se puede decir, yo sé reconocer los buenos trabajos y yo creo que Pepo va a tener mucho mejor a este equipo y les voy a decir, van a ver que va a cambiar Veracruz, con estos dos resultados va a cambiar extranjeros, se van a acordar de mí. Con este resultado, el equipo de la capital del estado quedó en la cuarta posición de la tabla con 20 puntos, empatado con Fuerza Regia y Pioneros de Cancún. Para más deportes, Alfredo Figueroa.